Trasladar al público infantil el amplio mundo del flamenco es la iniciativa de Esther, Mari Carmen y Juan Antonio que dan vida a Títere Trantran, un proyecto que de la mano de dos títeres nos habla de los palos y de los personajes del flamenco. En Andalucía se da por sentado que todo el mundo sabe de flamenco y no es así, nos cuenta Esther, que es cantaora pero también docente. Esas dos líneas llevaron a la creación de dos títeres, la farruca y Tomasillo el Alegrías, a los que le dio forma Juan Antonio. Tanto farruca como tomasillo están inspirados en los flamencos antiguos. La farruca es una gitana espontánea, amante de las costumbres populares. En su diálogo con Esther introducen algunos cantes y hablan de personajes emblemáticos del flamenco. Sabe muchas anécdotas populares, conoce a los cantadores que nosotros en el espectáculo queremos dar a conocer al público. La línea de los peines, ese era su nombre de guerra como ella misma decía. En el espectáculo se explica por ejemplo que son los verdiales y las bamberas y de la mano de Tomasillo el Alegrías, que es un aficionado al cante, aprenden lo que son las alegrías. Se lanza a cantar a Alegrías, le encantan, por eso se llama Tomasillo el Alegría y por ahí encauzamos para que él hable de eso, de cantadores de alegría y de ese tipo de palos y de esa manera los niños pues lo castan rapidísimo. Una manera diferente de escuchar y aprender flamenco. ¡Venga, vamos a bajar!